A partir de ahora, las familias de migrantes con niños hospedadas en albergues municipales recibirán un aviso de desalojo para que encuentren vivienda alternativa. Esto hace parte del plan de descompresión de refugios de la ciudad, que han alcanzado su capacidad. Pero para familias como esta que acaban de llegar de Venezuela a 60 días es muy poco para conseguir vivienda por su cuenta y dicen que la espera para una cita con inmigraciones superior a dos meses. Es demasiado poco. Ahorita estamos haciendo aquí para aplicar la cuestión de la sigla. Me dicen que tenemos que agarrarles una cita y esperar a que nos den la cita para poder meter el asilo. Porque la otra vez estuve aquí para meterlo. Cuando llegué me dijeron que tenía que tener estables ocho meses por ser familia. Porque si fuera una persona sola son seis meses. Pero que teníamos que darle la prioridad a la gente que ya está llegando al año. Y en el caso de nosotros, porque ella está embarazada, tenemos una niña discapacitada y de ruedas. Y es fuerte, es fuerte. Más de 126.700 migrantes han llegado desde la primavera de 2022 a Nueva York. Y en tan solo una semana, 4.000 hicieron su arribo, según la alcaldía. Organizaciones pre-migrante han calificado de indignante y cruel los esfuerzos del gobierno local para destruir las protecciones del derecho a vivienda en la Gran Manzana. Es penoso y el dolor es muy penoso. Por eso es que yo creo que es una situación en la cual, bueno, hay que por supuesto buscar una solución. No echarlos así nomás, sino buscar una solución porque viene el frío intenso en esta ciudad. Desde que comenzaron a llegar los migrantes, la ciudad ha abierto más de 210 albergues y el alcalde anunció que el primer predio federal en el campo Floyd Bennett abrirá en las próximas semanas para seguir atendiendo a las familias que buscan asilo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.